Música 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 Hey de verdad que es este nuevo video soy Minecraft y he estado de vuelta en Minecraft con Trollino, hola Trolli hola 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 Que vamos a jugar hoy Mike Vamos a volver a los antiguos mapas de hace años, vamos a jugar quien es quien, adivina el youtuber hola me encanta este minijuego si lo se porque siempre ganas pero esta vez no voy a elegir al youtuber equivocado te lo garantizo y ademas hay algo especial y es que el ganador se va a llevar todo este diamantito que hay en el suelo todo 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 bien y el que pierda el que pierda no hay café pues se lleva este oro que es lo siguiente que menos me gusta pero no esta mal podría ser peor podría ser una condena a muerte o algo asi algo es algo esta bien es por si pierdo yo que no me quiero ya estoy cansado de esos juegos que te pierdes y te mueres en lava no 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 sueles perder tu eh ya por eso por eso lo has notado no y como tu diamantito es el mio porque no tenemos separación de bienes en nuestra relación pues todo esta perfecto pues que acabo que injusto ya bueno pero es que seguro que ganas tu ah por cierto como se juega que no lo hemos dicho hay mucha gente pues seguro que no ha visto los anteriores videos es muy sencillo tenemos que elegir un youtuber famoso de todos los que hay en nuestro panel vale entonces hay muchísimos youtubers algunos tan famosos como Willyrex mi dios y algunos pues menos famosos como John 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 bueno en fin la cosa como se juega tenemos que elegir a uno de todos estos youtubers por ejemplo si yo quisiera elegir al bueno y famoso de Mike pues tendria que copiar su cabeza y ponerla por aquí y esconderla sin que lo vea trolino entonces trolino tambien va a tener que esconder aquí a su youtuber y nos haremos preguntas de si o no y el que adivine primero pues gana y solo va a ser una partida no no el que gane dos partidas primero es el que gana y se lleva todo el diamantito y el que pues no pues lleva el oro vale troli yo voy a elegir a mi youtuber no vale que mires eh mi troli hijo venga no miro porque yo tambien tengo que elegir al mio si dijo esta seria muy predecible asi que mejor voy a elegir esta aqui esta completamente impredecible troli y ahora te toca a ti esconder tu cabeza mientras yo espero paciente en la esquina de pensar venga vale a ver troli falta mucho troli ya esta no asi que ha sido rapido si empiezo preguntando yo que soy peor jugador venga la vale siempre igual que son muchos tu youtuber ehhh he hablado con el alguna vez ehhh alguna vez alguna vez ahhh y lo sabes y lo sabes osea que es una persona de los compas seguramente bueno a ver pues entonces el rich puede ser el rich puede ser porque con el he hablado flex tambien rius john willyrex hablé una vez con el por twitter fargan nunca ha hablado con el mayo solo me habla para ocuparme asi que tampoco alaa jajaja pobre mayo es que es verdad es como no hablar con el este luigi representa fernan flo yo tampoco he hablado con el asi que fuera timba si este es germán que tiene una skin muy fea perdon germán pero nunca he hablado contigo asi que fuera hablar conmigo mismo que es yo si te conoces te conoces vale bueno digamos que si hablo conmigo mismo en sueños emangel nunca he hablado con el uy oye por cierto a lo mejor le han liado porque ha roto a fernan flo que? hablaste con el para pedirle una foto en un evento jajaja no vale no es verdad no me acordaba no me acordaba solo cuero en dos palabras cállate bueno me lo dejo igual me lo apunto en la mente itunes gameplays nunca he hablado con el raptor si invito tambien a ti te voy a borrar asqueroso esparta que? te lo mereces pero que conmigo te han hablado bueno tu veras esparta tenix si es verdad es verdad espera auto auto gameplays no fuiste a cenar no 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 ¡ Thanksgiving! A ver a ver a ver a ver me estás pillando bug para no A ver a ver pero ya esta y Ya esta venga sie very me tocam que preguntas esto siempre pierdo vale me to � tu personaje es guapo es guapo No me acuerdo cual es Que bien Vale, vale, en Minecraft o en la realidad Uff Venga, en las dos es guapo Siempre es guapo Puedo resolver No, no, en la siguiente En la siguiente No es guapo No es guapo No es guapo No es feo Estas quitando todos los feos Muy feo Pues has perdido, idiota Lo has perdido A ver, muy feo Estas en Minecraft muy feo La de Raptor Muy fea también Este es el más guapo de todos Luigi es guapo, Luzu es guapo Espera, espera, espera He dicho en la vida real y en la otra Osea, Fernanfloo No es Fernanfloo, pero Oye, pues a mi me parece guapo, vale Si, bueno, pues vale Que te parece guapo Elige lo que quieras La tropa imperial de Alevi Mufea Aparta es precioso Vegetta muy guapo Auronplay Mufeo Si, me quitas a mi y dejas a Rubius Vale, siguiente pregunta Esta es la pregunta definitiva Tu youtuber Sigue aquí, sigue aquí su cabeza Osea, la he liao Si Me cago en Me cago en la otra Vale, que lechevelo Entonces este no es Este no es porque esta es tampoco La quita a todas He ganado Me he pasado el Minecraft trolley Me toca, a ver, me das pregunta Tu personaje tiene... ¿Qué? Ostras No te la juegas eh, adivinarlo todavía ¿Quieres que me la juegue? No, 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 no Por favor, sigue, sigue, pregunta, pregunta Tu personaje tiene... Verde en la skin Eh... Si Uy, que raro Soy muy fan de Fernanfloo, mi dios Siempre lo digo Venga, mira, voy a quitar a Fernanfloo ¿Que oye? Ahora si, no, osea Cuando te pregunto que si es guapo No lo quitas, pero ahora si Pero si que ya da igual Ya de principio sabía quién era Si no adivino esta, la siguiente adivinas tu Exacto, exacto Así que tengo que adivinar Dijiste que la lié cuando quite a Ito Gameplay Casualmente Ah si, casualidad Pero luego creo que también quite a Fernanfloo Si... ¿Quién será? ¿Resuelvo? Venga, resuelvo Tu personaje es Fernanfloo Por favor, por favor No Pero no puede ser Tu, no Sabías que iba a quitar a Mayo Sabías que iba a quitar a Mayo Lo sabías No vale, no vale Te dije que hablabas con él y lo quitaste A ver, resuelve tu Uy, tu personaje es Willyrex Eh, eh, eh No, no Era yo, era yo Era yo, me quitaste porque dijiste que no soy guapo Y era yo, vale, si era Willyrex Va ganando de una Ser poco predecible Hay que sé, voy a elegir a este Lo oculto por aquí Ahí está Vale, empiezo yo otra vez, eh ¿Cómo? ¿Pero por qué otra vez? Porque ahí voy perdiendo A ver, primera pregunta Eh Eh ¿Es Willyrex? En serio, o sea, tu primera pregunta Si Uy, pues menos mal que no No fastidies Bueno, me he quitado, me he quitado uno Y además sé que no es No como antes Uy, ¿cuántos te has quitado? A ver, me voy a quitar a Mayo otra vez Porque está claro que no le vas a elegir dos veces No vale Si Si quieres troll y te quito a Mayo también de mi panel, ya está Pero no le quites a Mayo Pero como eres tan tramposo ¿Por qué? A ver, tu personaje es un animal en Minecraft Eh, bueno Si ¿Así es un animal? Si, si, es un animal ¡Uh! ¡Ah, Raptor! ¡Los que me quito! No Raptor no es un animal, eh A medias No es un animal A medias Fuera Fuera Y ese Francisco Games Pues parece Es una cabeza dentro de un animal Como Raptor No me confunda Que la estás liando Uy, uy, uy Hola, hola, hola Hola, hola Tampoco Victor, John Eh, Germán Trolli, trolli Trolli, trolli Piensa bien lo que te he dicho Te vas preguntar si es un animal Y yo te he dicho Que sí Claro Ah, pues entonces está bien Tío, no me líes Me estás liando Fernan Es un asesino Es un animal Es un esqueleto Es un animal Eso no es un animal Madre mía Y a lesbita poco Uuuh, que fácil No vale, esa pregunta está muy cheta Ah, pues una pregunta buena Ya sé, ya sé, ya sé Con esta pregunta me voy a quitar a la mitad de la población mundial Venga, a ver Es mujer Es... ¿Qué? ¿Que te ríes? No, no, no es mujer Ah Esa son todas son Bueno, espera A Cenisla... ¡Poder mía! A Cenisla... A Cenisla... A Cenisla... ¡Poder mía! A Cenisla... Y a Jon Y a Jon, claramente Pero que nooo Que Jon es el... 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 El esposo de Cenisla... Que nooo Que Jon es pasivo Es un... ¿Cómo se llama esto en japonés? Uke Es un... Jajajajaja Bueno... En la siguiente resuelvo Porque si no estoy perdido Venga va Trolly Haz una pregunta Pregunta, pregunta Uuuh... Ehh... Voy a preguntar Mhmm ¿Le gusta el reggaetón? Yo que sé Espera que me ha quedado No, mira, es que ya se ha olvidado otra vez ¡Otra vez se te olvidó el personaje! ¡Ya! ¡Me tengo poca memoria! Vale, espérate, ya sé quién no es No ¿Y eso? ¿Por qué? Que a mí me gusta el reggaetón El perreo intenso Perreo, perreo, yo voy a discoteca y perreo Sí le gusta el reggaetón, le gusta, le gusta el reggaetón Eh, vale A Zenith, no tengo ni idea A Fargan, si no le conozco Pero tiene pinta de que no Si no sabes para qué pregunta Y a Ryuplay, tampoco le gusta Vale, ¿y a Rubio le gusta el reggaetón? Le encanta Ah, entonces sí le gusta, he acertado Vale, me toca a mí Venga ¡Resuelvo! ¿En serio? Sí Venga ¿Es Mike Crack? ¿Qué? ¿Es Mike Crack? Resuelvo ¿No está en el panel? ¿Y qué? Pero algo, algo me late Algo me dice ¡Que aquí estoy yo! ¡Sí! ¿Qué? ¿No puede ser? No, no, no Lo has mirado No, no lo he mirado ¿Sabes cómo lo he sabido? No puede ser ¿Sabes cómo lo he sabido? Por la conexión Mikelino Que he podido alerte la mente Y saber que estaba yo aquí O sea ¿Quién lo has mirado? Bueno, a lo mejor un poco Pero muy rápido ¡Qué trapazo! Pero es que me va Mira, que paliza ¡Hala, que iba bien! Sí ¡Era Rubio! Es que era un trapazo Ya tenía que haber ganado ¡Empate! 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 Ya verás ahora Te vas a enterar Espera, pero como tú tienes ventaja Porque eres más listo Vamos a ponerlo un poco Ventajoso para mí Vale, Trolli, ya he preparado tu panel ¡Uh! El me ha quedado muy bonito Muchas gracias, Trolli Mira el tuyo Pero... ¡Sí, hombre! Claro Creo que esta vez lo voy a adivinar Sí, todo Minecraft No, 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 no Bueno, a ver Vamos a... Duplicamos la dificultad Duplicamos la dificultad A ver Ah... Así O sea Entonces Lo tengo que adivinar En un turno No, tienes dos oportunidades O tres Yo que sé Lo que tarde en descubrir Quien es de los dos Venga Elija a tu youtuber Que yo elijo al mío Voy a elegir A este Tuku, tuku, tuku Rubius fuera Tuku, tuku ¡Listo! ¿Ya lo tienes tú, Trolli? ¿Falta mucho? Eh... Lo tengo, lo tengo Que no tienes mucho que pensar, Trolli Y te lo he puesto fácil O sea, es fácil para ti también Ah, sí, sí Es fácil, es verdad Ahora sí que sí Pregunto yo Tengo una pregunta buenísima Porque he fijado que... Ah, sí Encima empiezas tú, ¿no? Sé una pregunta con la que descartarme la mitad del panel De golpe A ver ¿El youtuber forma parte de los compas? ¿Qué? Sí No, 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 que estaba pensando él Nooo Lo siento No vale, no vale copiar preguntas Que esa es buenísima Te quitas la mitad Vale, pues... Voy a preguntar Me sé una muy buena Pregúntame si alguna es chica No, 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 no ¿No? Te voy a hacer una pregunta Que se me ha ocurrido buenísima ¿Tu youtuber no forma parte de los compas? A ver, ahí ya me estás liando, eh Aparte de que esa es la misma pregunta, tramposo Que no es la misma La tuya sí, no, si forma parte de los compas A partir de ahora tampoco vale hacer la misma en negativo Que si no forma No forma parte de los compas No forma parte No forma parte de los compas Vale, si No, te digo, si no forma parte de los compas O sea, que no forma parte de los compas Es que es muy lioso, tío No entiendo A ver, que no forma parte de los compas No es de los compas ¡Que salgan mi pregunta! Si, no forma parte de los compas Vale Eso, quito Fuera, fuera Seguro que estás haciendo bien ¡Que no me líes! Tengo que jugar al despiste Bueno, sigue, sigue ¿Y John es de los compas o no es de los compas? Es casi compa Pero John no es de los compas, que yo sepa John, yo sí soy de los compas Tú, tú sí John no Tú, tú también eres de los compas Sí, qué pasao Con el chiste Ah, pues no era tan buena, no era tan buena pregunta, eh Yo pensaba Bueno, bueno, bueno Ambrosio es compa Yo lo quitaba Pero, ¿por qué me quitas a Ambrosio, tramposo? Porque es, es compa en el corazón No Lo voy a poner Bueno, ahí ya Seguro que sé Vale, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí Tú, youtuber ¿Tiene corona? ¿Sí o no? No 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 Entonces, esto fuera, ¿no? Porque tiene corona No, no, no Espera, sí, así Vale No tiene corona Entonces quito estos ¿Eh? No Ah, sí, 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 sí ¿Tiene corona o no tiene corona? No, no tiene corona No Tiene corona O sea, que tiene corona Entonces lo he hecho bien Claro Lo has hecho bien Lo has hecho perfecto Mike Muy bien Así me gusta Como no lo he hecho bien Te voy a reventar Pregunta tú Me toca Tu youtuber Es nube en Minecraft O sea, que si no es súper pro-PVP y constructor Si es nube Tú sabes si es nube o no No es nube Es, buah Juega como los dioses ¿Seguro? Seguro No es nada nube O sea, es Es que el juego es tío Vale Pues mira Farga no es Alevi tampoco No lo rompa Willy no es Pero lo voy a dejar A Zenith puede ser Luz 1 en Mangel Rubius Ambrosio es muy bueno Ambrosio no es nada nube Ambrosio no lo borres No es nada nube No lo voy a borrar porque no me fío Creo que me estás engañando Germán y Fernan A eso os dejo Pero si este es un nube también ¡Eh! Y este también es un nube Que no quites a... Pero a quién ha agitado Que no lo he visto Ya Eres un traposo He quitado a John Pero que es un nube Bueno, yo te estaba ayudando Pero bueno, vale Es que no sé si lo he quitado bien Pero bueno Aquí quedan trolinos Así que... Tu personaje... Es trollido Resuelvo... ¡Pensar! 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 Pero si no tiene corona Tampoco O sea Aunque lo hubiese... ¡Pensar que no tenía! Aunque lo hubiese roto bien Tenías que elegir Alguien del pared Eso es trampa No, trampa tú Mira, como has hecho trampas Tienes que adivinar ya O has perdido Hala, no te dejo romper más ¡Adivina! Acepto el reto Porque está muy fácil Yo creo que es... Willyrex ¿Eh? ¿Qué? ¡No! ¿Pero por qué? Si lo he elegido antes Porque es que te conozco Siempre hace lo mismo No, tío Siempre... Es que lo sabía Y dice que es súper pro En Minecraft ¡Qué mentiroso! ¡Qué asco! ¡Joé, tío! Es que no vale Siempre me ganas Te crees muy predecible Bueno, anda Recoge nuestro premio, Trolli ¡Qué suerte! ¡Qué sabía que iba a perder! ¡Oye! Desde el principio Y que vamos a compartir el premio ¿Qué? ¿Qué? ¡Mantito es mío! Lo tuyo es el oro Bueno, yo recojo el oro Pero igualmente Ahora compartimos el premio ¡Eso! ¡Me no me ha ca... ¡Ah! ¡Ah! ¡Lo has... ¡Lo has cambiado tú! ¡Lo has cambiado tú! ¡Porque sabías que yo iba a perder! ¡Qué asco de Trolli! ¡Ale! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!